Matamoros, Tamaulipas Son las mañanitas de los siete pistoleros Quintana y Vigilio Aranda, los del automóvil gris Formaron aquella banda que le dio vuelta al país Los mataron a Mansalva, una tarde a Vianzán Luis Después a Honorio Farías, en Reynosa lo mataron Y a Inocencio Rubio Lugo, en Laredo lo tumbaron Por las muertes que debían, con sus vidas las pagaron En los brazos de su amada, bien dormido lo agarraron A Cuco reyes trunera, el día que lo asesinaron Pero a nadie se le olvida, que a Cuco lo traicionaron De una prisión de Jalisco, se escapó Gómez Carrasco Pero en San Antonio, Texas, el intento fue un fracaso Ahí detrás de las rejas, ha muerto Gómez Carrasco Estos si eran pistoleros, pero ya los han matado Como a Gerardo González, se escapó del otro lado Que les fue a los federales, y a los rinches del condado